Para poder tener de manera justa un recurso que les venga a equilibrar la familia, a equilibrar el hogar en todas las condiciones posibles. Todo un respaldo que hayamos dado a la ciudadanía es cómo ellos podrán evaluar realmente cuál será la decisión final para premiar de alguna manera y que nosotros podamos seguir trabajando con nuestro Estado, con la gente, con más necesidades. Y creo que yo le pediría a la ciudadanía que pida referencias, que las referencias puedan encontrar en la ciudadanía misma, con la gente que he respaldado a lo largo de 20 años, con aquellas personas que han llegado a mí en casos sumamente críticos y que ahí ha estado lo de Mecoyer para servirles, para atenderlos, para escucharlos, para orientarlos, para poder resolver los problemas muy de cerca. Y que creo que lo único que puede hacer es la diferencia es el trabajo, lo que hemos dejado como constancia en los hechos, en las responsabilidades en donde hemos estado. Y que nos valore, porque es importante que la gente investigue, que se mete al periódico, que cheque el trabajo realmente que hemos hecho hacia atrás, para que pueda ser realmente un balance real y no se equivoque. Es importante que la gente no se equivoque. Por eso yo lo único que puedo decir es que soy una mujer de trabajo, que soy una mujer que pide la oportunidad de seguir sirviendo a Tlaxcala, que he entregado la mitad de mi vida al servicio de la gente que más lo necesita y que quiero seguir haciendo. ¡Gracias!